6 dueños de perros versus uno falso Siento que es bien fácil aquí fakear que eres dueño de un perro Porque no sé, siento que son cosas como muy fáciles de decir Pero veamos, veamos Jubilee Reunimos a 7 propietarios de perros Hola, pero van con el perro Soy dueña de un 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 perro Este va a ser mi favorito en el mundo Dueña de un perro Uno de ellos es un impostor No, 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 si yo me llevara a la Nicki ahí Estaría mordiendo a todos los perros Mordiéndole las manos a todos, yo no podría Si el grupo descubre quién es el impostor Se repartirá un premio en efectivo Si el impostor sobrevive, gana todo el premio ¿Quién es el impostor? Ay, qué bonito, men, me encanta Así que preséntense Y a los perros Me tendré que llevar a Lara Soy Diana Ella es Bella Soy Sherman, este es Oli Vanessa y este es Tank Sherman tiene nombre de perro y no es el perro Soy Yoki y ella es Sasha Soy Abigail y ella es Kekoa Ay, para las mujeres casi Y este es Hiro Siempre han sido dueñas de... Ay, te amo, Hiro Yo siempre he querido un Hiro No sé si sepan que yo estuvimos... Bueno, a veces estuvimos para tener un tercer perrito Pero era porque yo quería un corgi Yo estaba machada con que quería un corgi Y a mí la neta... O sea, yo sí estoy muy a favor en adoptar Obviamente, tipo... Si pueden, adopten Pero a mí me parte el alma Entrar a lugares donde venden animalitos Y verlos tristes O sea, encerrados En su cristalito No, 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 me parte el alma O sea, apenas si les dan cosas Están ahí aburridos Entonces, justo vi un corgi en una tienda de perritos Y yo decía Es que lo tengo que sacar de ahí Es que lo tengo que sacar de ahí Y... Al final Juan no quiso Imagínense, hubiéramos tenido tres perritos Me vuelvo loca ¿Perros? Sí En realidad es mi primera vez ¿Antes no te gustaban? Claro, siempre me han gustado Pero quiero decir, la escuela y todo eso Es mi primer perro, la verdad Es mi primera vez que eres un perro, está bien Sí, mi novia no puede tener hijos Así que este es nuestro bebé Y se lleva todo el botín ¡Ay, miren lo que he chiflado! ¿Sabías que ella era sorda antes de tener...? ¡Ay, este perrito es sordo, men! ¿Claro? No, fue como un trato de drogas Y luego descubrieron que ella era sorda Si vas a fingir, no llevas a un perro sordo O un perro con discapacidad Así que pensé que era legítimo Tuve un boom antes de... Sí, estaría bien culero llevar un perrito Así que, no sé, como para que crean que sea Pero siento que este es, bueno, mi primer perro como adulta Así que definitivamente es una experiencia diferente esta vez Es como totalmente... Para limpiarlas, pompón ¡Pero favorito en la sala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelea! ¡Pelea! No se me ocurriría sacar a alguien desde el principio Nada más por presentarse con su perro No podría, no podría sacar a alguien No tengo el corazón Ya sacaron a Tri Bueno, me bien botan Tri, Shivanesa ¿De qué hora soy yo? ¿Este es mi perro? ¡Vete! Yo pensaba que tal vez tenía que ser tan atento porque no era su perro De Trish sospechaba un poco porque no interactuaba con su perro en absoluto ¡Tenemos un empate! ¡Oh! ¡Oh! Empate está entre Trish, Abigail y Vanessa ¿What? ¿Por qué? Vaya, cada una de ustedes va a tener 20 segundos para exponer su caso ¡A la madre! Mi nombre es Vanessa, este es mi perro Tank Lo tengo desde hace unos 5 años Tiene un Instagram, Tank Samudio Si quieren seguirlo Lo quiero mucho Es mi mejor amigo Y no sé qué haré sin él cuando... A ver, para ser su mejor amigo la ignora un perro Yo también la sacaría a ella Se vaya Pero... Obviamente esta es que Koa Decidí traerla a ella y no a mis otros perros porque es la que se porta mejor Puedo mostrarte algunas señales de manos y eso ayuda Que Koa y arriba ¿No? Sí Verga, no le hizo caso Es que tengo muchos perros Y les aseguro que soy dueña de perros al 100% Muy bien, soy Trish Esta es Hiro Deletreado H-I-R-O En realidad tengo su nombre grabado en este collar Ay, no la saquen Grabo el nombre de su perro en el collar Si la sacan me enojo Mucha gente nunca ha visto un corgi antes Supongo que ya estarán súper emocionados y dirán Oh, esto me alegró el día Así como creo que es impresionante tener un cachorro Que también hace feliz a otras personas ¿Cómo? Así como a mí misma Nadie ha visto en su vida un corgi Van a sacar a Trish La del corgi No, pero si tiene un... Muy bien Tiene un collar Buena suerte chicos Adiós, hiro Tiene un collar No, porque sacan al corgi Por rígida Y tal vez eso hizo que todos pensaran Que no estaba interactuando lo suficiente con mi perro Esta será la ronda de trucos de perros Siéntate Corgi A la derecha Verga y si no saben hacer trucos O sea, por ejemplo Nikki sí que los hace muy bien Pero Lara, como es una salchichita Y su cuerpo está medio curiosón Yo batallo mucho en que se acueste Se sienta cuando quiere Y luego le digo de que down Para que se acueste Y por su espaldita como que batalla Imagínense Yo llevaría a serle al oso ahí de que Lara, ándale Pata Acuéstate Buen trabajo Pata Vamos Dame la otra La otra Buen chico Abajo Buen chico Rueda Rueda Ay, que lindo Hace una cosa rara de aullidos No quieres No quieres hacerlo Les juro que lo hace chicos Vela, estás quedando muy mal Vela Gira, gira, gira No, sí Vamos Abajo Rueda, rueda Sí, buen trabajo amigo Te amo, Olí Toca Choca los cinco Buen trabajo Ay, te amo Olí Pensé que Sherman era sospechoso Porque su perro era muy bueno Y parecía muy profesional con la forma en que lo estaba manejando Pensé que era un entrenador Sacha, sentada Abajo Buena Bueno, pero si crees que es un entrenador No creo que un entrenador de perros no tenga perros, o sea Chica No tiene sentido Ella quiere elogios Barriga Buena chica Ay, te amo Sacha Abajo Te amo Kekoa Ciro Muy bien Kekoa Ay, yo estoy encantada con los perritos Fue rojo con su perro Pensé que tal vez no era un verdadero dueño de perros No, quiere sacar a Oki y Sherman Venimos un empate Entre Sherman y Oki ¿Cómo van a sacar a Sherman? Tiene nombre de perro, él es dueño de perro a huevo Le enseñé a todos estos trucos, teníamos esta química como yo y Oli Y pensé que sería como, él es bueno, él no es el falso Cada uno tendrá 20 segundos para exponer su caso Muy bien, bueno, de verdad soy dueño de perros Sabía todos esos trucos cuando era niño porque él no puede sacarlos después de todas sus vacunas Así que le enseñé todos esos trucos solo para estimularlo mentalmente Es mi recuerdo favorito de él porque sé que dijiste antes que probablemente él aprendió a subir y bajar las escaleras Es como la cosa más linda como cuando era un pequeño cachorro Sasha es mi bebé, soy su dueño, la salvé de Taiwán y es... ¿Cómo van a dudar de...? Sasha se ve que está empelotadísima de su dueño ¿Cómo van a dudarlo? Eso es lo que hace que sea tan difícil para hacer trucos Ella realmente no toma muy bien el entrenamiento Mírenla, o sea, no quiere despegarle la cabecita del pantalón O sea, ¿cómo la van a sacar a él? Le enviamos a un campamento de entrenamiento porque era agresiva con otros perros Realmente es un milagro que sea capaz de hacer esto Se los muerde, los mata ya todos Adiós Me estoy enojando mucho, me estoy enojando mucho Adiós Vamos, Sasha ¡Sasha, no! Me decepcionó porque soy una persona competitiva y pensé que iba a ganar ¡Ay, no, Sasha! Por favor, levanten la mano si todavía tienen dudas y quieren seguir jugando En tres, dos, uno No estaba buscando un perro Yo estaba en el mercado de Facebook Y luego Quiero ser ese perro acostado ahí, este, este Quiero ser el... Es esa bolsa azul pastel ¿La de Blue Buffalo? Sí, Blue Buffalo En realidad, no me gustan las películas de perros Me gusta Marley y yo Pero puedo decir cuál no me gusta, no me gusta Hachi porque me rompe el corazón ¿Qué creen? Yo no puedo ver Hachi Nunca fue un cachorro Nunca fue hiperactivo Lo que más me gusta es cómo acepta a los perros y humanos que conoce Es una chica buena Ah Le hizo así al perro a Atomach Parecía muy, muy nervioso ¡Ay, me encanta el... el Puck! Me dio la sensación de que... Un Comanchito Era una entrenadora ¿Todos quieren sacar a Sherman? Adiós, chicos Adiós Adiós Adiós, Oli De acuerdo, bien, bien Vamos No, Oli, pídanle perdón Por favor, levanten la mano si todavía tienen dudas sobre el impostor Y quieren seguir jugando ¿Seguir jugando? Sí Solo tengo una pregunta rápida Los registros de vacunas... Bugs feos Oye, no seas grosero ¿Qué vacunas tienes actualmente en todos tus perros? Como con el mío, tengo parvomoquillo, que es la de HBP Y luego la de rabia Tenemos la parvo y la rabia Él tiene la rabia y no sé el nombre exacto Porque nunca he trabajado con perros Sinceramente, no las conozco de memoria Eso no significa que no sea dueña de un perro Yo tampoco sabría decir qué vacunas tienen, pero espero que todas También porque puedo revisar la tarjeta de vacunación Y no tengo que aprendérmelas Pero tú sabes las vacunas de todos tus perros Y eso es sospechoso Sí, o sea, eso es para aprendértelo y llevártelo ahí Alguien que supiera todo sobre los perros Como si hubiera estudiado sobre ellos Tal vez fuera el verdadero impostor ¿Entrenas a los perros? En realidad, no entreno Quiero decir que entreno a mis perros Pero no a otros perros Yo también iba a preguntar eso Yo me siento muy cómoda con ellos Entonces, como es sorda Tuvo que tomar clases especiales para aprender a comunicarse No, en realidad, mi novio hizo la mayor parte del entrenamiento para ella específicamente Y después de eso, me enseñó todo para que pueda responder Como si le das un golpecito para que te mire, excepto que no quiere Está enfadada ahora mismo Entonces, ¿está legalmente a tu nombre o al de tu novio? De mi novio, sí De acuerdo, tal vez es que ella no es dueña de un perro y solo trae el perro de su novio Ah, la madre Una pregunta para ti, dijiste que no trabajabas con perros, pero antes dijiste que eras como un veterinario Asistente Bueno, soy cliente en una clínica veterinaria, pero antes era auxiliar, pero solo para gatos Llevo a mi perro porque ella atiende a los perros en otra clínica, pero sí Oh, entiendo Madres, Roy, Vanessa, Abigail Sentí que se esforzaba por ser dueña de un perro, así que eso me hizo pensar que podría ser la impostora Uy, sacaron a Roy No, Hosky Bien Adiós No No soy el impostor, pero bueno ¿Cómo se van los perritos tan bonitos? Los amo Por favor, levanten la mano según tienen dudas de haber atrapado al impostor y quieres seguir jugando en 3, 2, 1 Madres La única razón por la que quería continuar es porque dijiste que era de tu novio, pero como Pero todavía soy dueña de un perro Sigue siendo... Sí, lo sé, sé que eso podría ser un punto en contra, pero lo soy, solo elegí traerla específicamente Así que si hubiera traído a otro de mis perros, seguiría siendo el mismo tipo de término, seguiría siendo la dueña Sí ¿Alguna de ustedes ha tenido alguna experiencia en la que fuera una emergencia y haya tenido que llevar a su mascota al hospital? Tuve un pitbull más grande antes de que muriera y tenía un chihuahua más pequeño y estaba afuera y lo mordió, así que tuve que llevarlo al veterinario tarde y... Verga Tal vez sea una entrenadora, tal vez Yo tengo un vergo, la pinche Nikki siempre está enferma, pero porque su cabellito es... bueno, más bien su pelaje es como muy... no sé, se enferma muy rápido A veces profesional como ella hace esto ¡Sacaron a Abigail! ¡No, perrita sorda! Dí a dios, Kekoa ¡No, Kekoa! Chica, confío en ti Ella ni siquiera escuchó lo que estaban diciendo Estuvimos cerca, creíamos que íbamos a ganar, estaba triste, pero está bien, estoy orgullosa de lo lejos que llegamos Si las luces se ponen en verde, significa que han expulsado al topo y que has ganado Si la luz se vuelve roja, significa que el topo sigue en la caja y pierdes Madre, no me imagino, yo creo que... Verga Yo creo que ahí hay una impostora, va a estar rojo, pero no sabría quién, voy a decir que la de la izquierda, le del pelo largo Va a ser impostora ¡Ah, no! ¡Dios mío! Ese era muy difícil Pensé que estabas mintiendo Yo estaba como... Podría el falso dueño del perro ¡No me imagino quién va a ser! Me voy a ir por... Eh, él, que no recuerdo cómo se llama Me voy a ir por él Dar un paso adelante y revelarse En 3... 2... 1... ¡Oh, la verga! ¡No lo sabía! ¡Pero todo es cierto! ¡Sasha! ¡Ella es de Taiwán! Realmente la enviamos a entrenar Pero es la perra de mi hermano y yo la cuido todo el tiempo Así que paso mucho tiempo con ella y es muy dulce ¿Puedo jugar con los billetes con Tank? Sí, ¿verdad? ¡Vamos a ganar! Qué bien portados son, en verdad, los animalitos Está asustada ¡Mira, mira, mira! ¡Oigan, qué pedo que sí supe! Ella está como mamá Entonces es como su dueño Sí, yo pensé que iban a llevar gente así como Que Neta nunca había tenido relación con un perrito Y estaba así, no sé, algo